Sí, bueno, además es una forma de estar en la legalidad, porque ya sabemos que las herramientas de Google son las más usadas en educación y en muchos centros se abrían cuentas de Gmail a alumnos menores de edad y tenemos que tener en cuenta que hasta ahora Gmail no permitía abrir una cuenta antes de los 18 años. De esta forma nos saltamos esa legalidad y estamos todos un poquito más tranquilos. De alguna manera, en definitiva, lo que queremos es ser un centro que trabaja con las mismas herramientas que de alguna manera podemos asimilarlo a una especie de pelotón ciclista que trabaja conjuntamente, el 100% del profesorado utiliza las mismas herramientas. Empezamos de una manera muy básica para luego ir avanzando en el tema y somos o hemos querido ser como claustro, decidimos en su momento ser un pelotón ciclista que entra en las metas volantes marcando el mismo tiempo. Es decir, seremos muy alargados, algunos tendrán que hacer esfuerzos por frenarse un poquito, otros tendrán que hacer esfuerzos por no descolgarse, pero el asunto es que todos a la vez avancemos de alguna manera y consigamos utilizar las mismas herramientas y perder ese miedo que se puede tener inicialmente por parte de un sector al uso de las nuevas tecnologías. Con Google Labs tenemos en nuestras manos una serie de herramientas de forma que cualquiera de nosotros es capaz de crear una página web y subir contenidos a ese sitio web. De forma que no es el especialista el único que es capaz de mantener todo este montaje. Todos somos capaces de crear y de manejar las mismas herramientas. Sí que hay un grupo de administradores que somos los que un poco organizamos los grupos, las listas de correo y demás, pero básicamente puede hacer lo mismo un alumno que un profesor. Se puede crear su propio sitio web, su propio site y ser el administrador. Y compartirlo con quien quiera. Bueno, es que realmente hablábamos de contextos seguros y tal, y bueno, aquí estáis varios cicateros. Todo el mundo supone que vosotros os vais a atrever con todo en el aula, pero yo me temo que esa es nuestra realidad. No el 100% de los profesores se atreven con estas cosas. No sé cuáles son las que tenéis. Yo creo que la clave es precisamente atreverse. Atreverse a no tener todo absolutamente controlado en el aula como lo hemos tenido hasta ahora, sino el atreverse a que en un momento dado haya un fallo, que un alumno intervenga y nos ayude a perder el miedo y el ridículo y bueno, atreverse a entrar con lo que tenemos y hacer lo que podamos. Sobre todo al principio, hasta ir aprendiendo mejor las cosas. Decía Jordi Adel, que ya es un referente de todos nosotros, y le mandamos un saludo desde aquí, que no hay que esperar a dominar la herramienta para empezar a usarla en el aula. Y es que para mí tiene totalmente la razón. Hay que empezar y para empezar a aprender, hasta llegar a un aprendizaje que nos permita el dominar la herramienta. Y estar dispuestos a entrar en el aula y a aprender esa herramienta junto con los alumnos. Junto con los alumnos. Con los alumnos y a veces de los alumnos. Eso es. Hay que aprender de ellos. Que no se nos cae el anillo porque te lo explique un chaval, o que un chaval sea el que le explique al grupo cómo se hace determinada grabación. Y eso vale para la vida también, porque al final nosotros tenemos que enseñar a los alumnos matemáticas y tenemos que enseñarles también a arriesgarse en la vida y a entreverse en la vida con cosas nuevas. Y eso es lo que hay que... Y lo que se ha hecho siempre después de la introducción de la web 2.0, que el profesor no es el poseedor del conocimiento. El conocimiento está ahí y lo que tiene que ser el profesor es un mediador. Y el responsable de ICT a veces siempre se ha visto como el que lo tiene que controlar todo. Y como lo sabe todo, lo tiene que hacer el todo. No sé si a veces da más trabajo o menos. Y ni lo sabe todo, porque no se puede saber todo. No, no, es que no sabe todo, claro. Pero bueno, teniendo un equipo también, incluso con ideas que puedes tener en la cabeza, te atreves a, no sé, a llevarlos adelante o... Y esto a los mismos chavales también luego les facilita el trabajo en equipo y estimula ese tipo de dinámicas. Ahora, tú decías antes que es más trabajo. Para el responsable de ICT es más trabajo. Ahora, ¿es mejor o peor? Pero si tienes un equipo de cuatro o cinco personas, donde... no sé. Es un trabajo más rentable. Más rentable, más gratificante. Más gratificante para mí, total. Y sí es verdad que en algunas facetas liberas trabajo. Sí. Como es el hecho de añadir contenidos a la web o a la intranet o... Yo veo que no tener esa sensación de que tú eres la que tienes que pensar cosas nuevas o decidir qué es lo que se va a hacer, sino que un equipo es el que piensa o pensamos entre todos. Bueno, vamos a poner para la gente un ejemplo de funcionamiento. ¿Qué se hacía antes de esto para alimentar los contenidos de la web? ¿Qué se hace ahora? ¿Cómo se haría antes? ¿Cómo se hace ahora? Pues antes lo había, pues, el entendido, ¿no? El enterado de... Si tú querías que algo se pusiese, se lo tenías que pasar a él. Sí. Y cuando a él le viniese bien... O tuviese tiempo. Y tuviese tiempo y le pareciese correcto, entonces te lo subía a la web. Ahora, en estos momentos, en la web del instituto, puede haber seis o siete personas que están introduciendo información, a lo largo de la semana puede haber dos o tres novedades distintas, seguro, de media, y no hay nadie, o sea, que uno puede faltar y no pasa nada porque la cosa sigue. Que nadie es imprescindible. Bueno, lo verdadero importante de esto es cómo se cambian las dinámicas de aprendizaje con los alumnos. La parte de gestión, pues, bueno, se va a hacer de una forma o de otra, pero luego lo importante es lo que se da en el aula. Y en el aula se cambian las dinámicas de forma... Bueno, de alguna manera, más que una vez he oído también decir que el uso de este tipo de herramientas es una especie de caballo de troya que se introduce en los centros educativos. Un caballo de troya que implica, que, bueno, te facilita cierto trabajo, pero que a medio plazo te obliga a modificar tu sistema de docencia. Ahí voy, ahí voy. Lo cual también es muy positivo. Es lo más positivo. Lo más positivo de todo esto es cuando oí de, bueno, si estamos siguiendo esta dinámica en clases, ¿y para qué les voy a hacer un examen? Pues, perfecto. ¿Para qué les voy a hacer un examen? Esa era la pregunta a la que queríamos llegar. Claro. Casi sin darte cuenta. Claro. Sin haber hecho un atorno de la tía, sin haber hecho... Estoy viendo cómo el chaval lleva trabajando tres meses, ¿para qué le voy a hacer un examen ahora? Eso, sí.